Desde que vino la moda, que sí, que no, que hay de los pañuelitos blancos, me parecen las bocitas, que sí, que no, que hay palomitas en el campo. Molinera, molinera, a la hora de maquilar, ten cuidado que la rueda no se te vaya a escapar, no se te vaya a escapar y te vaya a acoger, molinera, molinera, al mujer. Molondrón, molondrón, molondrera, molondrón, molondrón, molondrera, fui a pedir las marzas con la molinera, y perdió las hallas, y perdió la pena, y perdió las hallas, y perdió la pena, y perdió otra cosa que ya no recuerda. Molondrón, 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 molondrera, molondrón, molondrón, molondrera. Toditas las molineras que sí, que no, que hay, Cuando salen del molino Parece que van diciendo que sí, que no Que hay de la piedra sale el trigo Molinera, molinera, a la hora de maquilar Ten cuidado que la rueda no se te vaya a escapar No se te vaya a escapar y te vaya a acoger Molinera, molinera, moler Molondrón, molondrón, molondrón Molondrón, 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 molondrón Por hablar de noche con el molinero Le pegó su padre y su madre y su abuelo Y hay que ver la cara de este molinero Y hay que ver las cosas que le dio su abuelo Molondrón, 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 molondrón Molondrón, 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 molondrón ¡Gratul! 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 ¡Gratul!